A tal asarmiento ha dado mucho de qué hablar las últimas semanas, ya que su sorpresiva salida de ventaneando conmocionó al mundo de la farándula en nuestro país. Después de mucha controversia, a tal aparece haber encontrado algo de calma tras los ajetreados días que ha enfrentado, ya que la conductora incluso ha enviado buenos deseos al programa. ¿Qué es el programa? Desde su salida del programa, a tal a ha utilizado sus redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores, compartiendo momentos de su vida diaria y respondiendo los muchos comentarios en los que sus seguidores la etiquetan. Hace un par de semanas a tal a se volvió tendencia en las redes después de que, como una seña de apoyo, su esposo lanzara el hashtag TeamaTala en Twitter, con el cual sus fanáticos pueden demostrar su apoyo a la conductora durante su complicada situación con ventaneando. Por su parte, Daniel Bisogno comentó el viernes pasado que la producción del programa está siendo completamente transparente respecto al caso de Atala, agregando que si no se ha hecho mención de la conductora en las emisiones del programa es por respeto a su excompañera, además de que Atala aún tiene asuntos pendientes con el departamento legal de la Televisa. ¡Gracias!